Hola, hoy vamos a recomendar Weeplash. Weeplash es una película del 2014 que está dirigida por Damien Chazelle y vamos ahora mismo a hablar un poquito del argumento de que se trata de este baterista. El baterista este que se llama Andrews, un chico jovencito, empieza cuando es aceptado en el colegio más prestigioso de Estados Unidos, que está en Nueva York. Es un conservatorio de música, están todos los instrumentos, se hacen competencias de los distintos colegios y es aceptado y el profesor por todos temidos, que es muy famoso, el profesor hace famoso al lugar porque se llama Fleischer, porque si te agarra Fleischer y te lleva hasta arriba de todo, te hace conocido y demás. Exacto, exacto. Él empieza prácticamente un poco con dificultades, porque él tiene que ganarse el lugar primeramente con otros. Claro, porque va como sustituto, es decir, el primer día lo pone como sustituto, hay otro baterista, se lo prueban. Pero Fleischer es un tipo muy particular, ahí en la primera clase nomás, empieza con los tiempos, todo el tiempo está con el tempo, ¿no? El tempo que si va acelerado, el tema si va acelerado va atrasado. Exacto. Bueno, eso sabes vos, yo no tengo idea. Sí, 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 no, no, sí, sí, es muy, muy preciso, uno tiene que ser muy preciso. Todo el tiempo con eso, le dice, estás acelerado, estás atrasado, estás atrasado, estás atrasado, y después de varias veces así, ahí ni miren, así empieza la relación, le tira una silla. Sí, increíble, increíble, increíble. Bueno, ese es Fleischer, ese es Fleischer. Bueno, ahí empezamos con la película prácticamente para que vayan viendo de qué va, de qué se trata todo, porque ahí va a ser... ¿Cómo sigue? ¿Él gana su puesto? ¿Cómo lo gana? Lo gana porque el principal, el titular de la batería, le había dado la carpeta a él con las partituras, ¿no? Y él la deja en un asiento, afuera del aula, y alguien se la lleva. Después aparece que el sospechoso, el sospechoso es la Fleischer mismo, que se la llevó a quien se va a llevar a la partitura. Seguro, seguro. Y entonces, y lo hacía propuesto para jorbar y jorbar. La cuestión es que como no está en las partituras, lo echa al principal, lo saca, por ese día lo saca, y lo pone a Andrew, lo pone de principal. Correcto. Y vos sabés que me acordás de un detalle también, que al principio lo cita a Neumann, lo cita al chico a una cierta hora para presentarse a las seis de la mañana. Y el pibe llega tarde, y el pibe llega tarde porque se despierta a las seis de la mañana, entre que llega al lugar, no sé, es a las seis y media cuando llega, es vestirse todo, y cuando llega al lugar no veía que estaba cerrado. O sea, se mató por llegar, ¿no? Igualmente llegaba tarde, y el tipo no estaba. Todo esto para hablar más o menos de lo que es el personaje de Fletcher, ¿no? De lo que él hace psicológicamente. Esas cosas se hacen, esas cosas se hacen, ¿no? Citarte y no estar, entonces... Vos porque sos psicólogo, entonces sabés un poquito de eso. Poner obstáculos, hay ciertas cosas donde parte del entrenamiento es ponerle obstáculos a ver si realmente vos querés. Exacto. Es poner obstáculos, sí, sí, eso se hace. Y después, bueno, otra de las cosas que le sucede a este muchacho pobre es también de cuando llega a tener su oportunidad de tener un concurso... Cuando van al concurso ya que se van a enfrentar con otras bandas, eso es una banda muy importante la que le representa a este college. Y van a... llega el día, el día D, y el muchacho va en el colectivo, y el colectivo se descompone, baja del colectivo, entonces se desespera, porque tiene que estar a la hora determinada, y entonces va y alquila un auto. Y va con el auto todo lo que da, y lo agarra de costado, lo agarra un camino, y el tipo todo ensangrentado, sale corriendo, deja el coche, la gente le grita que se quede, viene la ambulancia, ¿no? Viene sangre, y él va y llega al lugar, ¿no? Eso lo... sí. ¿Y qué le pasa por ahí también? Porque cuando llega es... Cuando llega, Fletcher lo recibe con el mejor estilo Fletcher, que dice, no, estás despedido, salí de acá, no vas a tocar vos, va el otro. Y entonces este se le tira encima a Fletcher para pegarle, para matarlo, el tipo lo que había hecho, todo lo que había hecho, los obstáculos que había salteado Andrew, el estudiante, y Fletcher le dice, no tocas. Bueno, casi lo mata, bueno, ahí ha despedido el colegio, lo expulsan del colegio a Andrew. Y a partir de ahí, Andrew empieza a trabajar en un restaurante, se olvida la batería, saca todos los pósteres de sus hijos. Sí, la frustración típica que sucede. A todo esto, cuando él se puso a practicar con todo para conseguir la titularidad, había dejado a su novia porque la novia lo distraía. Una de las cosas, obviamente, que le sucede, después el sacrificio que hace, la cubeta de hielo para poder enfriar o... Cuando deja la novia, se dedica nada más que a practicar, se lleva la batería ahí en el cuarto, lo único que hace la batería dentro del cuarto es, de las 24 horas que tiene el día, 20 horas está practicando con la batería, hasta que le sangran las manos y pone la cubeta de hielo, y se muestra perfectamente la imagen donde está la sangre. Es el sacrificio que hace este muchacho, y nunca es suficiente, nunca es suficiente, nunca es suficiente. El muchacho lo pongo en camino mejorando, pero siempre es más, y siempre es más, siempre es más. Lo conozco eso. Bueno, ahí... Lo conozco, lo conozco. Te lo conoces porque te tocó en alguna... Contanos, 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 vamos a ver. Bueno, yo tengo a mis maestros, tanto en los trabajos, de lo que yo trabajaba, en empresas internacionales, jefes que eran así, que nunca era suficiente, pero que exigían, no era un capricho, estaban exigiendo más, porque había para dar más. Y ahora a la larga, ahora que ya soy grandecito, es porque confiaban en que yo daba para más también. Exacto. Es el otro. Porque Flesher, lo exige tanto a él, pero Flesher está confiando que este chico da para más. Exacto. Él lo sabe. No nos vamos a meter, digamos, en el tema pedagógico, porque vos sos baterista, yo ni siquiera toco la batería y menos no soy pedagogo. Yo sé hacer esto, nada más. Me parece muy bien, por lo menos estás más cerca de la película que yo. Entonces no vamos a discutir acerca de pedagogía. Pero la cuestión es que cuando termina todo esto, el chico expulsado, el padre del chico lo lleva a un abogado, porque la historia que él contaba, Flesher acerca de un alumno que dejó la batería y todo eso, él mentía a Flesher, el chico se había suicidado. Eso es. Se había suicidado de esta exigencia. Entonces el padre tenía miedo por el chico y demás, entonces va un abogado, consideraba que este proceso era un peligro, lo que le podía ser las secuelas que dejaban los alumnos. Y pierde su trabajo, Flesher. Por esto, porque lo denuncia, lo denuncia, Andrew lo denuncia. Sí, sí, sí. Y entonces se encuentran, porque este tipo caminando por Nueva York, ve una pizarra de estos avisos que dicen acá abajo, está ahí un pub, y entonces acá está tocando Flesher. Cuando ve Flesher y dice, está tocando, estaba tocando jazz, pero piano. Entonces entra, lo escucha, hay una banda ahí, estaba al piano. Entonces Flesher lo ve, él se iba a ir y lo para. Lo para Flesher y le dice, no, mira, toma la cerveza. O sea, empieza a ser muy amable, una cosa rara. Muy rara. Muy amable, muy raro. Y lo invita, dice, voy a dar un concierto en el JBC, que ahí van los más importantes críticos y demás, la gente más influyente en la música de jazz. Son siempre jazz. Porque para ellos, tanto para Flesher como para su estudiante Andrew, el rock, por ejemplo, es la decadencia de la música. Claro, claro. O sea, el rock lo desprecia, lo desprecia. Que cuando uno es un muy mal baterista, anda y toca una batería de rock. Eso es lo que piensan los que están en jazz. Si jazz llega y va a tocar ahí, ¿no? Y cuando va a tocar ahí, ¿qué pasa? Empiezan a tocar y es una música que no hay ni cara o ninguna. Le había dicho que iba a ser la música que conocían en el instituto. Y se encuentra que no. Y no tiene la partitura, no le dan la partitura. Bueno, fue una cama que le hizo Fletcher y se le acerca y le dice encima. Y vos te pensás que yo no sé que me denunciaste vos. Claro, claro. Una vez más. Entonces, ahí el chico agarra y se va. No, y cuando se va, lo ve al padre y el padre todo con una cara de comprenderlo. Bueno, nos vamos a casa, hemos fracasado. Y entonces el pibe se da media vuelta, entra, se pone otra vez en la batería y toca. Pero toca a Caravan, que es la que más practicaba todo el tiempo. Y hace que los demás lo sigan. Se queda Fletcher, se queda sorprendido. En una canción de segundo en la cara, se ve que está sorprendido. Entonces, podía hacer muchas cosas. Podía irse, podía, no sé, romper los palillos. Podía hacer un cambio. Pero lo que hace, se lo pone a dirigir. Y esto me trae una historia. Ajá, hay una... En vez de hacer una... Fábula. Hay mucho... La dialéctica del amo y el esclavo, se llama. Lo hizo Hegel. Es un tema filosófico, no tiene la psicología. Esto es filosofía. Lo encontré aplicable a esta historia. La dialéctica del amo y el esclavo es que los dos seres humanos están interrelacionándose. Y uno quiere dominar al otro y el otro quiere dominar al uno. Exacto. ¿Y cuál es el que se impone? Hay uno de los dos que tiene miedo. Uno de los dos tiene miedo, que lo maten, tiene miedo a la muerte. Y entonces, antepone ese miedo que tiene a que lo maten, antepone a todo su deseo. Y el deseo que prevalece es el otro, el que no tiene miedo. Bueno, acá se da lo del amo del clavo. Y lo más interesante es cuando Fletcher ya lo está dirigiendo en lo que él impuso, este pibe en su rebeldía lo impuso, el pibe se manda, toca muy bien y después se manda un solo de batería, muy muy largo, larguísimo, lo hace solo. Y lo hace tan pero tan bien que Fletcher mismo se queda muy sorprendido de la calidad de lo que está escuchando y termina como termina en las películas de Chacel, porque pasan los Moralán, con miradas, son todas miradas. Y la mirada es cuál es el conflicto de la película, cuál es el conflicto que tiene todo este argumento, el reconocimiento, que es lo que nos pasa a todos. ¿Qué queremos del maestro, el reconocimiento? Exacto. Y ahí es donde Fletcher lo mira con una media sonrisa, no, deja mal, esa es la media sonrisa al hombre, y lo mira con una media sonrisa y está reconociendo que este chico está tocando el mejor solo de su vida. Exacto, exacto. Yo tuve un profesor así. ¿Vos tuviste el profesor así? No, profesor, maestro. El maestro, ok. ¿De qué grado era? Vamos a brindar por el maestro, cuarto grado. De cuarto grado. Ah, qué lindo. Vos sabés que a mí me pasó lo mismo en cuarto grado también. ¿Cómo se llama tu profesor? Señor Calzado. Señor Calzado. Yo nunca no me sale a decir calzado, es el señor calzado. El señor calzado. Guarda con que no le vas a decir señor. Señor Calzado. Yo quisiera contar todas las historias del señor calzado, pero como escribí en unas páginas, un poco, el señor calzado vale un libro, pero escribí en un par de páginas, y yo tengo un blog que es mariofarber.blogspot.com Lo vamos a poner por aquí. Y ahí pueden leerlo, y van a ver algo parecido a lo de Fletcher, sin tirar sillas, ¿no? No tiró sillas, pero... Pero hasta ahí estuvo cerca. Brindemos por mi maestro de cuarto grado, el señor calzado. Por el señor calzado, y vamos a brindar por el señor Mogliatti. El señor Mogliatti. El señor Mogliatti otra vez, y vamos a hacer una cosa. Antes de irnos, vamos a hacer... Y hasta la próxima película. ¡Hasta la próxima película! ¡Hasta la próxima película! ¡Hasta la próxima película!